Argentina no era un país minero, lo importante es explicar ahora por qué somos o intentan que seamos un país minero. Los minerales que había en Argentina no eran rentables, eran minerales y son minerales de baja ley, están diseminados, los minerales vetiformes escasean y escasean prácticamente en el planeta. Para tener una idea, digamos que Estados Unidos obtenía cobre hace 100 años, 5% de ley mineral de cobre. Esto es, todavía había mineral en vetas, en socavones, en galerías, la famosa carretilla que sacaba el mineral, el minero con la pica y la linterna. Hoy eso se acabó, se terminó. Es más, las mineras, los yacimientos y la minería que quedó abandonada de antaño, hoy se vuelve a abrir porque hoy se puede llevar a cabo la extracción mineral a cielo abierto. Es decir, volando todo lo que está alrededor. El método extractivo que se inventó para obtener estos minerales de baja ley que están diseminados es a cielo abierto con compuestos tóxicos. El ácido sulfúrico, cuando se trata de obtener cobre, uranio y otros metales, en realidad hablamos de una sopa química. La explicación más clara es decir que estamos hablando de mega minería de corporaciones transnacionales que se instalaron a lo largo de América Latina en los últimos años con el objeto de aplicar un sistema hidroquímico, muchísima agua, productos tóxicos que hacen de reactivos y, por supuesto, energía. Curiosamente, el agua y la energía la omiten en sus informes de impacto ambiental porque no los consideran insumos. El mineral que está diseminado es un mineral que no se obtiene de ninguna manera en forma de yacimientos, de socavones o de galerías. Cuanto más diseminado está el mineral, yo necesito más voladuras de montañas, cuanto más diseminado más agua, más dinamita, claro, o nitrato de amonio, que es el caso, más energía. Mucha más desertización en la zona, mayor impacto en el lugar. Esta minería al principio para nosotros era contaminación y saqueo. Contaminación porque el agua que usan es mucha y la que va quedando con los diques de cola, los drenajes ácidos de mina, etcétera, hablan de una contaminación presente y a futuro de un impacto tremendo. Y saqueo porque han previsto con la política local, con los gobiernos locales de América Latina, presionados en su momento por los países del norte, han previsto una serie de leyes que entregan los suelos, entregan estos minerales que nosotros llamamos bienes comunes, no recursos naturales. Es un concepto muy importante que lo vamos a replicar. Son bienes comunes, no recursos naturales. Bienes comunes porque pertenecen a los comunes. Y en cuanto a recursos, nosotros denunciamos quién está autorizado a recurrir al recurso, cuando es un bien común que pertenece a un ecosistema interrelacionado, ¿verdad? Con una bioregión y que pertenece a los comunes, que nadie puede manotearlo sin alterar un medio, sin alterar la presencia humana, las economías regionales. Por eso, ¿qué es lo que le falta a esta definición de contaminación y saqueo? La destrucción territorial. Esta minería genera una gran diáspora. Esto es un éxodo. La gente busca nuevos horizontes, pretende otra calidad de vida que no ofrece la minería. Y obviamente, se van buscando otras formas de vida que la minería no le ofrece. Esta es la cruda realidad. ¿Qué es lo que se llama la minería? Aquellos sitios donde las comunidades que están siendo hoy amenazadas por esta minería, generalmente son lugares de cordillera, precordillera y estribaciones, donde es asiento mayormente de pueblos originarios que están siendo desplazados. Antes se los, digamos que se los fue cercando en esos sitios. El ejemplo que pongo siempre es que yo calculo que Roca se cansó de matar Mapuche, allá en el sur, en la Patagonia, ¿verdad? Se cansó de matar y dijo, bueno, le dijo a las familias, mira, acá arriba pueden estar, no bajen, no molesten a los sobrevivientes. Bueno, ese lugar ahora les importa, interesa, porque ese lugar tiene minerales que son críticos y estratégicos. Aquellos países que contengan, que mantengan, que concentren el poder de acaparar este tipo de minerales, pues mantendrá el poder del planeta. Esto es así y no de otra forma. Y esto lo podemos ver en el África, con las guerras civiles que ocasionó, que ocasionaron estas transnacionales. En Australia, en toda América del Sur, fundamentalmente, donde pueblos que son desplazados de su lugar, donde se le estalan bosques de algarrobo, que es el sustento acostumbrado de estos pueblos originarios, donde se desvían ríos, se secan glaciares. Bueno, este impacto es muy grande porque el oro se encuentra en esos sitios o las comunidades tienen su asiento allí y entonces molestan. ¿Y qué se llevan? Se llevan todo. Acá, en este momento, en América Latina, tenemos cientos de transnacionales. Sobre todo, hay medio centenar de las transnacionales más poderosas del planeta, están instaladas hoy en Argentina y en América Latina, incluso a través de subsidiarias, que suelen cambiar de nombre, que ofrecen su asiento legal para protegerse en algún paraíso fiscal, como es el caso de Barrick, donde alguna de sus empresas las ofrece como sede las Islas Caimán. Y la legislación vigente, en caso de nosotros tener que operar o litigar con ellos, tenemos que litigar en esos países. ¡Bienle! Aquí se les entrega el territorio exactamente igual como en la época de la colonia. Tanto estoy hablando de la corona británica como de la corona española. Hace 500 años los minerales que había aquí se podían observar a simple vista. Venía el hombre en el Galeón con su experiencia y decía que aquella montaña tiene oro, tiene plata, cuando ese ojo de buen cubero se fue acabando empezó a funcionar la información que se le podía sacar al indígena, ¿verdad?, a la comunidad que tenía su asiento y de alguna manera terminaban diciendo dónde podía estar el oro, la plata y los minerales que querían. Eso también se acabó. Entonces hoy funciona a través de teledetección por satélite y cómo funciona, con minerales que son muy pequeñitos, que son corpúsculos pequeños, que están diseminados. No hay gran concentración de minerales. Por eso Argentina no era un país minero. Ahora se pretende ser un país minero porque los minerales de baja ley se pueden obtener con este sistema a cielo abierto y compuestos tóxicos que es un sistema de extracción perverso. Estoy hablando de la familia Bush, propietaria de la Barrigold Corporation, uno de los accionistas principales. El Bush hijo gobernaba el destino del planeta a través de su presidencia de la administración de Estados Unidos en ese momento y me animé a eso porque la investigación mía decía claramente de que era el responsable de maniobras dolosas que se habían hecho en el África. Teníamos fotos donde se lo veía a Etnan Khashoggi, sirio libanés, saudita mejor dicho, que era un traficante de armas, Peter Moon, el presidente de la compañía, amigo de la gente esta del príncipe Felipe, el consorte. Por supuesto, Brian Mulroney que era el primer ministro canadiense, vocero y socio de Bush y que Bush lo usaba como uno de los voceros dentro de la minera, todo este conglomerado humano fue gestando el patrimonio y la propiedad, acaparando la propiedad de esta empresa que nació como petrolífera, ahí fracasa y termina teniendo gran éxito como minera, como metalífera, como extractiva metalífera. Barri Gold para nosotros es el buque insignia, es la nave insignia que llega a nuestra cordillera de los Andes. El 80% de los minerales que viene a buscar está en la cordillera, precordillera y estribaciones. Barri venía de Chile con la mina El Indio, que la cerraba prácticamente a corto plazo, ya se agotaban esos minerales en Chile, pero la beta aparecía luego un poco más arriba, del lado chileno, pegadita, incursionando en la frontera con Argentina. El 80% de la beta de los minerales que aparecían estaban en San Juan, en la provincia de San Juan, en el lado chileno, en el valle del Huasco. Ahí es donde estaba Pascua y de este lado Lama, en la provincia de San Juan. Ahí nace Pascua Lama. Y fíjense qué curioso que es esto. Cuando nace Pascua Lama, inevitablemente nace el tratado binacional de implementación minera argentino-chileno. No hay que asustarse. Le digo a nuestros amigos y compañeros de Chile y de Argentina cuando decimos que la cordillera de los Andes no es más argentina ni es más chilena. La cordillera de los Andes le pertenece a las transnacionales. En la cordillera de los Andes hay un tercer país. En el momento que barrio o cualquier empresa manifiesta la presencia de minerales y ejerce su potestad de ese subsuelo, acuérdense que la corona británica y la española, el subsuelo les pertenecía a estas coronas. Y la superficie, bueno, era la que le entregaban a latifundistas, a adelantados, a los colonos. Hoy es exactamente igual. El subsuelo le pertenece a las corporaciones transnacionales. Argentina, a través de una ley, se abstiene de ejercer la propiedad de extraer ellos los minerales, de extraer el país los minerales. Cede esa condición a la empresa privada. Y, fundamentalmente, por el nivel que requiere la explotación minera, inevitablemente caemos en transnacionales, en corporaciones fastuosas. Miren, seis corporaciones mineras que están en la Argentina, como Barrick, como Newman, como Río Tinto, como la brasileña vale, por ejemplo. Seis de esa envergadura equivalen en giro de dinero a la cifra que pidió Bush para el salvataje de Wall Street. Un poco para que tengan una idea de cuando uno de estos presidentes de estas compañías mineras se presenta a hablar con el presidente de uno de estos países. Hay un desequilibrio ya en el poder que ofrece uno y otro. Nuestros países parecen de cartón, de cartulina, cuando estos hablan de los volúmenes de dinero que mueven. Y pusieron condiciones. Dentro de esas condiciones, algunas son aberrantes. El Tratado Binacional, que cede la cordillera de los Andes, que puedes pisotear parques nacionales, reservas de biosfera, cosa como la que ocurre en San Juan, les permite deambular a ambos lados de la cordillera libremente sin tener que pedir permiso a uno y a otro. Perforan la cordillera con túneles, con salida al Pacífico, con salida al Atlántico, como fuere. Aeropuertos a 4.500 metros de altura. La intervención de glaciares. Chile es hoy un país que reconoce. Personalmente un senador me decía a mí, nosotros, la ley que hicieron ustedes en Argentina intentando proteger glaciares y área periglacial. Nosotros en Chile no la podemos hacer. ¿Por qué? Le pregunto. Y porque necesitamos el agua. Ya no hay agua. Están en los glaciares. Necesitamos derretir glaciares para liciviar la roca con los compuestos químicos y obtener el cobre. Es cierto, Chile, hay que decirlo claramente, el 40% del cobre del mundo es de origen chileno. Origen chileno no quiere decir que sea del pueblo chileno. Hoy las transnacionales son las que se llevan la tajada de León. Cuando yo menciono BAR y cuando yo menciono estas empresas transnacionales y doy los nombres de esta gente, tengo que explicar que mucho antes de haber visibilizado nosotros la presencia de las corporaciones en el país, ya el plan estaba orquestado con muchísima anticipación. ¿Este plan cuál era? Pongamos este ejemplo. En Chile la mina El Indio se va agotando y el mineral aparece más arriba del lado argentino y del lado chileno. Se crea el Tratado Binacional Argentino-Chileno. Esto es lo primero que pensó BAR y necesita un tratado. Quiere decir que Argentina y Chile, que eran beligerantes en esa época, que estuvieron al borde de un enfrentamiento armado por cuestiones limítrofes, lo resuelven el Papa mandando al famoso Cardenal Zamoré y haciendo un tratado de paz y amistad entre Chile y Argentina. En realidad ese tratado de paz y amistad fue concebido por los países del norte y yo diría, creo que fue concebido por Bush en persona, porque inmediatamente aparece el Tratado Minero de Implementación Conjunta Argentino-Chileno, que cede la cordillera a esas transnacionales. Curiosamente las transnacionales pertenecen todas, casi todas, en ese momento al menos, al Club de las Islas. Cuando digo Club de las Islas estoy hablando de las británicas, al famoso Commonwealth, donde aparecen empresas australianas, neozelandesas, canadienses, ¿verdad? y algunas que otras norteamericanas. Pero generalmente el porcentaje mayor son de origen canadiense. No se llevan el oro, la plata o no se llevan el cobre cuando manifiestan el mineral. Por la aduana pasa el mineral sin ser declarado. En las aduanas nuestras, en realidad, están de adorno. Los minerales pasan con declaraciones juradas que hace la empresa y manifiesta esa declaración jurada recién cuando el mineral llega al país de destino. De manera que ahí dicen qué cantidad, qué volumen y cuáles. Y acá es donde viene el gran, yo diría, el gran saqueo. Hoy los minerales que acompañan al mineral base que vienen a sacar tienen mayor valor, muchas veces, que el oro, que el cobre y que la plata. El ejemplo más claro tal vez puede ser el renio, que en Estados Unidos podrá haber renio entre una y dos partes por millón en la roca, me contaba un geólogo. Ese mismo geólogo de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina me decía, nosotros en Chubut tenemos entre diez y veinte partes por millón de renio. El renio, como el molidé, nos sirve para endurecer metales, entre otras propiedades. Pero digamos, para que la gente entienda claramente, que no hay turbina de avión que no tenga entre un tres y un seis por ciento de renio. Se han llegado a pagar treinta y cinco mil dólares el kilo de renio. Y eso sale gratis por nuestras aduanas. Las tierras raras, que así se llaman, porque hace un siglo atrás no se conocía la finalidad que se le podía dar a esas tierras, a esos minerales. Hoy las tierras raras tienen un gran valor. Ya dejaron de ser raras. La colombita, la tantalita, el niovio, que se usan en las baterías para estos aparatos, en los adminículos que se usan, las baterías para los celulares y demás, como el coltan. El coltan es la mezcla de dos minerales, colombita y tantalita. Y ha generado, lice y llanamente, la guerra civil en el Congo belga, ahí con los traficantes de armas, entre ellos los que he mencionado, que forman el directorio de Barri. Porque esto hay que decirlo sin temor. Más de tres millones murieron en esa guerra civil del Congo, que originalmente eran compañías europeas, francesas, belgas, las que estaban operando ahí. Cuando aparece este riquísimo mineral, este coltan, además de rubí, por supuesto, y de otros yacimientos, yo diría, cuando una minera empieza a funcionar, se lleva la tabla periódica. No se lleva un elemento solamente. Se lleva todo, porque todo vale, todo vale. Todo tiene destino, todo tiene finalidad. Y esos millones de muertos, en esas guerras civiles, es el ejemplo más doloroso que podemos mencionar. A mí me tocó, fui invitado, aprovechando que iba al V Congreso Mundial de Educación Ambiental, en Canadá, en Montreal, invitado por la Universidad de Quebec, de Montreal. Los compañeros que estaban allí habían concebido una invitación que nos había formulado el Parlamento canadiense. Entonces, se adelanta mi viaje y fui recibido por John McKay y otros grupos de distintos bloques de los comunes, ahí del Parlamento canadiense. La preocupación de ellos era el papel deplorable, deleznable, que hoy tiene Canadá en nuestros países. Yo no tuve ningún empacho en decirle que nuestras revueltas en América Latina, históricamente, solían quemarse banderas norteamericanas por el papel de espoliación y de intervención militar que el gobierno norteamericano, históricamente, hizo siempre en América Latina. Me incliné más por decirles que ahora le toca el turno a las banderas canadienses. Y es lo que está ocurriendo. Se identifica al Canadá como parte de la devastación que están siendo los pueblos del norte. Cuando yo hablo del norte estoy hablando del 20% de la población mundial. Estoy haciendo números redondos. Estoy diciendo que el 80% de la población mundial la componemos nosotros los pueblos del sur. Ya hablamos de Vietnam, del sudeste asiático, China y demás. Estamos dentro de ese conglomerado, de ese 80%. Que curiosamente, siempre en números redondos, consumen el 20% de la energía del planeta. El 80% de la energía del planeta la consume el 20% de la población mundial, que es el norte. Así que yo no quiero hacer distinguos. Acá meto europeos, meto canadienses, norteamericanos, meto el norte. Esta falta de equidad que en una época peleábamos por esta falta de equidad, hoy ya no estamos en ese terreno. Hoy estamos en un terreno diferente. Hoy queremos que el norte se vaya. Queremos expulsarlo de los territorios del sur. Queremos que se respete la diversidad biológica que vienen y se roban. El exterminio de pueblos originarios, que ahora molestan. Las economías regionales, que son destruidas, como acabo de contar hace un rato. El saqueo, y más saqueo. Entonces, queremos que se vayan. Y esto fue lo que les conté, precisamente, en Canadá, en el Parlamento canadiense, cuando nos preguntaban, una y otra vez, cuál era el daño que estaban haciendo sus empresas en nuestros territorios. A mi lado había un muchacho de Papua Nueva Guinea, un indígena de Papua Nueva Guinea, que me puso la piel de gallina, contando, con un silencio, silencio de radio se puede decir, contando cómo Barrigol incendió sus casas, sus chozas, para expulsarlos de allí, porque debajo estaba el oro. ¡Huele! Mackey hizo una ley, John Mackey, que se la conoce con el nombre de Proyecto C300, tiene media sanción de los comunes de la Cámara, ya en este momento. No creemos que sea finalmente sancionada por el Parlamento canadiense, pero en esa ley pretenden reglar el funcionamiento de las empresas canadienses frente a este dolo que cometen por la promiscuidad en la extracción minera. Yo le dije que nos iban a hacer mucho más daño con esa ley. Me pregunta, ¿por qué? Y le digo, porque va a legitimar el funcionamiento de las empresas canadienses desde el punto de vista del gobierno canadiense, va a legitimar que sigan desarrollando la misma actividad. No hay forma de controlar a una transnacional. No hay forma de controlar la extracción minera a cielo abierto con compuestos tóxicos. No hay manera posible. Es decir, es la primera pregunta que nosotros le hacemos a los ingenieros que trabajan directamente para esas corporaciones, que nos expliquen cómo la pueden controlar. Y hoy es imposible. Yo me quedo con la sanción, con la, perdón, con la resolución del Parlamento Europeo de hace unos días atrás, que declaró el Parlamento Europeo, resuelve, que los estados miembros de Europa prohíban definitivamente la obtención de oro por cianuración. Europa fue testigo de eso. Bueno, Rumania, el río Danubio y tantos otros que fueron contaminados con este tipo de extracción. Ellos vivieron en carne propia esto. En Canadá también. En el estado de la britis columbia se prohíbe, por ejemplo, la extracción de uranio. Y le dije yo al parlamentario allí en Ottawa, en Canadá, discúlpeme, ¿cómo es posible que ustedes prohíban a dos empresas que tienen origen en esa provincia pegadita a Estados Unidos y al Pacífico y están trabajando en nuestros territorios del sur? Este es el problema. ¡Hueles! Aquí no se cobra un solo impuesto a una minera. Nosotros acabamos de salir de un almuerzo y hemos pagado impuestos. A las mineras se les devuelve el IVA. Las mineras pueden traer todos los aparatos que quieran, de la forma que quieran, que no pagan ni estadística, no pagan nada. No tienen la obligación de colocar parte de sus beneficios en el país donde operan. Sacan todo. Declaran, como dije, de manera con declaración jurada, los minerales que sacan. Hacen contrabando documental. Esto es la minera La Lumbrera, que pertenece a una empresa canadiense en una parte, y a la Strata Copper, suiza, del otro lado. En realidad es una UTE. Una UTE es una unión transitoria de empresas. Pero vamos a decir que Mina La Lumbrera hoy está siendo procesada por contaminación, por rotura del mineroducto que tiene 316 kilómetros, que une Catamarca con Tucumán. Al cabo de esos 316 kilómetros, que se rompe dos por tres, con drenajes ácidos, con contaminación de suelos y napas, inmediatamente le quitan el líquido allá en Tucumán. Lo meten en tres formaciones, en vagones, en un tren, tienen tres formaciones de color azul, que termina en el puerto de Rosario, en el río de la Plata, de aguas profundas, el mineral se va. Aquí no queda nada, absolutamente nada. Y tampoco pasa por aduana, insisto. Entonces, ¿por qué sabemos que hay contrabando documental? Porque la Fiscalía General y el juzgado, la Corte, el Superior Tribunal de Justicia que actuó en Tucumán, procesando en su momento al vicepresidente de La Lumbrera, Patricio Runei, utilizaron el testimonio y la investigación de Gendarmería Nacional, que llevó a cabo en el lugar donde está el canal de P2, donde tiran el agua, los análisis químicos, de lo que ahí se echaba, ¿no? Y ahí se encontraban, se encontró cobre, cromo, uranio, una cantidad de minerales que solamente podían estar ahí porque iban en ese mineroducto. Ahora, ninguno de esos minerales estaba declarado, insisto, en la aduana. Este plan de saqueo fue pensado con muchísima anticipación. Hoy no hay un solo ciudadano en Argentina ni en Uruguay que no sepa para qué se plantó tal cantidad de eucaliptos y de pinos. Pero es necesario decir que varias décadas atrás la propaganda oficial y la propaganda en los medios era plante en Uruguay, plante pinos y eucaliptos. Y la gente iba a hacer su negocio haciendo esas plantaciones sin imaginar el destino que esas plantaciones iban a tener. Porque siempre esto está pensado con mucha anticipación. Siempre esto está pensado de manera oculta para que el impacto, una vez que esto ocurre, sea en el momento en que la chimenea de Bodnia ya esté funcionando, que es una pastera de celulosa. Porque, efectivamente, esos árboles, esas plantaciones, el destino eran las plantaciones celulosas. ¡Hueles! ¿Qué es el IRSA? La infraestructura regional sudamericana que fue pensada hace muchísimo tiempo. Yo diría desde el momento que los americanos dijeron América para los americanos. Y apareció la doctrina Monroe a tallar, diciendo que este espacio era único e indivisible y que no tendrían que venir ni europeo ni asiático a meter la mano aquí, porque esto pertenecía y era controlado con esa doctrina Monroe, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. El IRSA, que fue sucesivamente imaginado de muchas maneras, es el continuismo del Plan Puebla-Panamá, que fue en Centroamérica, acá se lo conoce como IRSA, en Sudamérica. El IRSA son los países, los gobernantes sudamericanos en el año 2000 en Brasilia, firmaron este, yo diría este convenio, que es recibir del Banco Mundial, a través de distintas bancas que pertenecen a ese Banco Mundial, relacionadas con él, los dineros suficientes para hacer empresas faraónicas de infraestructura que permita el intercambio de mercaderías, el manejo de mercaderías, el traslado mercantil de estos bienes comunes, de estos recursos naturales, de estos insumos que hay en los pueblos del sur. De manera que, ¿qué había que hacer? Bueno, donde hay un río, hacer el calado suficiente para que barcos de gran porte puedan arribar a puertos también creados con esa finalidad, y de esa forma sacar el algodón, sacar la madera, la soja, yo diría la pasta de celulosa, por un lado, esto es lo que ocurre con el río Uruguay, con el río Paraná, por ejemplo. Pero también toda la Amazonía, por ejemplo vías transamazónicas que surcan hoy esos espacios, esos inmensos espacios en América Latina, hoy son surcados, de alguna forma, por las transnacionales, una vez que se hacen estas vías de comunicación, para unir. El IRSA fue concebido como una necesidad de las corporaciones transnacionales para tener las facilidades y sacar los minerales, sacar los bienes, atención, sacar todos los insumos que hay en las áreas de América Latina, Centroamérica y América del Sur. Centroamérica se concibió el plan Pueblo-Panamá, acá el plan IRSA. Porque es una infraestructura, es la iniciativa para esa infraestructura. En este momento hay un 70-80% ya, de ese plan concebido, de obras faraónicas, donde se hacen represas fastuosas para obtener energía que va con esas finalidades. Quien está detrás de todo esto son las corporaciones, es el norte, son aquellos países que tienen, además, la especulación de decir, sin la tecnología, sin el dominio tecnológico, tampoco puedes sacar estos minerales. Hay muchos países que terminan cayendo en las garras, por más que estos países sean hoy, por ejemplo, llamados países progresistas, terminan aplicando medidas desarrollistas y terminan concibiendo nuevas formas, tal vez mejores programas o tal vez mejores pactos económicos con los países del norte, pero en el fondo terminan cayendo en estas empresas que son las que tienen la tecnología. para unir el Pacífico con el Atlántico, el camino más corto entre dos puntos de la línea recta. Vamos a explicarlo de esta manera. La cordillera de los Andes está pegadita al Pacífico, ahí es donde se produce la extracción mayor de estos minerales. Sin embargo, el ejemplo que puse antes de la lumbrera, con ese mineroducto de 316 kilómetros, minerales que van en un tren, después cruzan todo el país y terminan en el Atlántico, no entra en la cabeza de la corporación minera que busca un interés, el mayor capital en el menor tiempo posible. Y la salida es el Pacífico, ahora dando la cordillera de los Andes. Esas vías bioceánicas que comuniquen un lado y el otro les permitiría sacar estos minerales por el Pacífico con menor costo, mayor rapidez y por supuesto mayores volúmenes. Toda la cordillera hoy está señalada de norte a sur, en toda Sudamérica fundamentalmente. Estratégicamente los sitios donde ya se están llevando a cabo esos pasos con vías férreas y por supuesto para sacar los minerales, ¿no? Estas empresas requieren muchísima energía para poder operar. Y no hay mucha energía en nuestro país. Yo diría que esa torta energética que hay está prácticamente al consumo del pueblo argentino y de las industrias afines, las habituales. Cuando viene una transnacional minera como Barrick consume el equivalente de energía al de una provincia entera. Solamente la mina lumbrera consume la energía equivalente a la que consume la provincia de Tucumán en el norte argentino. Y decimos Tucumán, digo Tucumán porque es de las provincias del norte argentino la más industrializada. Así que imagínense la cantidad de energía que consume la minera. Se hacen represas. Represas faraónicas que tienen como destino la energía para estas mineras o para las pastas de celulosa o para las empresas de aluminio primario que ya no quieren en el primer mundo y que se desarrollan en nuestro país que son altamente contaminantes. En la empresa de aluminio primario que hay en Chubut, en Puerto Madryn, Aluar, el 75% del valor del lingote es energía, energía eléctrica. El resto se compone de mano de obra y de otros insumos. Entonces lo que tenemos que decir es que Argentina no exporta aluminio, exporta energía. Argentina tiene, como nuestros países del sur, espacio. Áreas para que la soja prospere en desbastadoras, espacios que abarcan gran parte de la pampa húmeda, del litoral argentino y del norte. Esto hay que decirlo claramente. Hay agua y, por supuesto, hay que crear energía. Una vez hecho esta infraestructura a la que se le agrega la fibra óptica, que también forma parte del Plan IRSA, es decir, cualquier país que quiera proyectarse y necesite comunicaciones a través de estos métodos de fibra óptica, puede tener esos fondos que provee la banca internacional a bajo costo, pero con el objetivo de que va a servir a los fines de las transnacionales. El IRSA no se ha creado para beneficio del pueblo alguno de América Latina. El IRSA se ha creado con el objetivo de sacar con el menor costo posible los recursos naturales que nosotros llamamos bienes comunes naturales. En América Latina, conforme a lo que está ocurriendo, lo que se visibiliza claramente es un levantamiento de las poblaciones que están siendo amenazadas por estas corporaciones. Se pasó de la resistencia a una etapa que podemos llamar de rebelión. Puedo mencionar la forma en que las etnias de la Amazonía le cortaron la ruta a los insumos de mineros, de petróleo, de gas y demás, que iban de Perú hacia el Amazonas. Eso provocó una masacre que se conoce como la masacre de Bagua, y que no tiene más de un año, un poquito más de un año. Lo mismo está ocurriendo en el lado ecuatoriano. Las comunidades se han levantado. En Intag, por ejemplo, es el más claro ejemplo de cómo un pueblo organizado echa a una empresa minera, y cómo una empresa minera utiliza sicarios contratados que en camionetas iban armados con ánimo de someter a la población. No obstante, se encontraron con una población unida que terminó desarmando a estos paramilitares que en un principio utilizaron armas largas y hasta con gases paralizantes. Hay películas y filmaciones de esto. Pero lo maravilloso fue que el pueblo terminó desarmando y echando, llamando a las autoridades de Quito a que vengan a poner fin a ese flagelo. Son pueblos que no quieren esta minería, quieren respetar sus fuentes de agua, quieren respetar, de alguna manera, la calidad de vida que han elegido. No queda un solo pueblo de la cordillera donde se hace prospección minera que no se haya llevado a cabo una asamblea de ciudadanos. En Argentina, el caso más claro es el de los sitios donde hemos legislado no a la minería. Tenemos siete provincias, Mendoza, una provincia riquísima donde hay muchos productos orgánicos. Es famosa por la vinicultura, es famosa por los olivares, por productos orgánicos que exportan. Hay un pueblito de Mendoza que exporta por 750 millones de dólares que es San Rafael al año y no quieren que en Europa se sepa que el río, el arroyo diamante que le da agua, que baja y les da agua a sus regadíos, atraviesa un yacimiento de uranio que está en explotación. porque no colocan un producto más. Y esto es lo que está pasando. Entonces, estos pueblos se levantan, se forman multisectoriales, se forman autos convocados, aparecen al principio 30, 40, tal vez 70, y de pronto son movimientos sociales masivos, como en Tinogasta, que me permitió a mí dirigirle la palabra a 6.000 personas en la plaza de Tinogasta. O el corte de ruta de Aconquija o el corte de ruta en los valles calchaquíes, donde se impidió el traslado de los camiones de la lumbrera que llevaba insumos para la próxima empresa de Aguarrica y también de la lumbrera. En función de esto, se interrelacionan todas estas asambleas para coordinar una lucha en común. Y esa lucha en común se está llevando a cabo a través de una suerte de unión de asambleas ciudadanas, de manera que hoy todo el mundo conoce con el nombre de UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas. que abarcan más de medio centenar de asambleas de todo el país. A su vez, la Unión de Asambleas Ciudadanas está relacionada en la lucha en común con el pueblo chileno, que también padece el mismo drama. Y aquí sí que estamos hablando de un país que originariamente nos lo vendían como que podía convivir la agricultura y la minería. Y hoy resulta que esas comunidades están de pie defendiendo el agua para su agricultura, para sus uvas pisqueras, para su falta, para sus exportaciones, incluso también de productos orgánicos, porque la minera se está llevando toda el agua que hay, y queda muy poca. Terminan perdiendo los glaciares. Entonces la lucha se hace en común con el pueblo hermano de Chile. Y hoy se puede decir que a través de organismos como el Observatorio Latinoamericano de Conflitos Ambientales, que ha sesionado ya dos veces, la última en Ecuador, se hilvanan las luchas de Perú, Ecuador, México, Honduras, en todos los países donde se intenta hacer este tipo de extractivismo. La cordillera de los Andes para nosotros es la fábrica de los suelos, es la fábrica del agua. Todo lo que ocurre ahí arriba, tarde o temprano baja, porque las aguas buscan su nivel. Esto lo sabe hasta un niño de edad escolar. Y termina yendo a través de ese deslizamiento de las aguas, arrasando con todos los pueblos que hay en su camino, esa contaminación. Y entendamos esto, la cordillera genera en América del Sur un plano inclinado de la cordillera al Pacífico y de la cordillera al Atlántico. El agua que se contamina a 4.500 metros de altura termina dañando todos los acuíferos aguas abajo, hasta el Atlántico y hasta el Pacífico. Esto es lo que se está intentando hacer, por eso los levantamientos que hay hoy, por eso la rebelión de los pueblos, por eso la necesidad que tuvieron de pronto en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina de crear una ley de protección de glaciares y áreas periglaciares. ¿Qué nos contestaron? Y muy sencillo, baja Peter Moon, de Toronto, Canadá, se entrevista con la Presidenta de la Nación, baja el socio corrupto que gobierna San Juan, se entrevista con la Presidenta Cristina Kirchner y con la Presidenta de Bachelet en Chile en ese momento, con el objeto aquí de anular una ley, vetar una ley que fue sancionada mayoritariamente por el Congreso Argentino. Ya había sido sancionada por ambas cámaras. Esa ley fue vetada por la Presidenta. ¡Y en ley! A raíz del escándalo, se vieron obligados desde el Partido Oficialista a crear otra ley, que se la conoce con el nombre de Filmus, por Daniel Filmus, el senador que la llevó a cabo a pedido del gobierno de Kirchner, donde le quitan el concepto periglacial. ¿Qué es esto? ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué nosotros defendemos el área periglacial como intangible? Porque... Está bien explicado esto por un geólogo, cuando dijo, hagamos de cuenta que abrimos el freezer de nuestra casa, de la heladera de nuestra casa. Y vemos cuánto tarda, con la puerta abierta a ese freezer, cuánto tarda en derretirse el hielo. Bueno, el área periglacial es eso. Y el glaciar es el hielo. Destruyendo el área periglacial, le estamos dando la hora señalada de defunción a los glaciares. Pero como el área periglacial es muy vasta, muy grande, al impedir que se accione sobre esa área, se está prohibiendo gran parte, yo diría, de la minería a cielo abierto con el uso de compuestos tóxicos. Con lo cual eso no convenía. Por eso se veta esa ley de glaciares y se intenta otra que permita ese tipo de extracción. La diversidad biológica del planeta, el 75%, está en los pueblos del sur. El norte ya no tiene biodiversidad. La agotó. Esa biodiversidad es vital porque haces, precisamente, te permite hacer esta investigación a la que yo menciono. Bueno, Argentina, dentro de esa biodiversidad, es la mayor templada fría, diversidad biológica templada fría del mundo. Argentina y el pedacito de Chile de abajo. El INTA, las universidades como la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco, como la Universidad Pontificia de Chile, el Instituto Tecnológico Agropecuario, son instrumentos que trabajan para los laboratorios del norte. Al aplicar esta devastación minera, estoy destruyendo una biodiversidad que puede tener y tiene, de alguna manera, un valor mucho mayor. En el caso de la cordillera de los Andes, incluso en la zona seca, donde se practica esta minería, que son, con los pocos oasis que hay, que es la zona del noroeste argentino, hay una cantidad de insectos, de arácnidos y de bichos que están siendo investigados. Llamativos, ¿no? Porque, hasta hace poquito, ni se conocía el origen de la existencia de muchos de ellos. Una investigación que se está llevando a cabo ahora, que hasta parece extraña, que estas especies surjan hoy. Y en esas especies se puede haber algún activo molecular que permita controlar, de pronto, una enfermedad terminal. La devastación minera lo que hace es eso, destruir esa biodiversidad. La frontera agropecuaria que produce la soca, por ejemplo, destruye esa biodiversidad. Las yungas del norte argentino, la selva amazónica, la masa boscosa nativa que hay en toda la zona de la cordillera, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, su destrucción produce la muerte de esa biodiversidad, de especies irrepetibles que pueden ser el futuro de investigaciones mayores. Ahora, por un lado se destruyen y por el otro lado se va robando esa biodiversidad por estos laboratorios del norte. Y se va robando a través de la información que también le van sacando a los pueblos originarios. Esto fue lo más llamativo. Haber visto que en los ordenadores de la Universidad de Arizona, por ejemplo, está todo el caudal informático de esta biodiversidad de Argentina y de Chile. ¿Verdad? Pero al mismo tiempo, al ver que esos ordenadores no daban abasto para capturar la información, se utilizó a los pueblos originarios. Preguntarle a las comunidades indígenas para qué sirve una planta. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Lo bueno del caso es que estas comunidades no reciben ningún estímulo, dinero, ni nada, ni beneficio en absoluto. Es más, muchas ONGs y muchos hemos tratado de trabajar para que gran parte del dinero de estas corporaciones y de laboratorios le paguen a estas empresas. Le paguen a las comunidades, pero no son sujetos de derecho. Para las comunidades no son sujetos de derecho. Entonces, los laboratorios sí. Y esa es la razón por la que la práctica no se reconoce propiedad alguna al conocimiento de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que nos ha llamado mucho la atención? A nosotros nos ha llamado mucho la atención ver que China se fue hasta Bolivia buscando ese litio donde el 50% del litio del mundo está en zonas bolivianas. El segundo y tercer país es Chile y es Argentina. Donde hay salinas hay litio. No quiere decir que el litio permita mañana definir a un auto ecológico, como dije, porque no consume los hidrocarburos que producen el calentamiento global, el dióxido de carbono, ¿verdad? Sino que, en este caso, el litio es reemplazar el casmio de las baterías por uno que va a durar más tiempo, a lo mejor lograr autonomía de 300, 400 kilómetros en un vehículo. Pero insisto con esto, para cargar esa batería de litio el día de mañana se necesita la energía que se está fabricando hoy. Y la energía que se fabrica hoy en el planeta, el 80%, sigue siendo carbón, petróleo y gas. Podemos decir en qué se encamina hoy el mundo, ¿no? Estoy hablando de aquellos minerales que no tenían valor y que ahora sí tienen y quien concentre el valor de esos minerales, concentra el dominio planetario. Esto es una condición. Desde un electrodoméstico hasta un satélite, todo surge y nace de estos minerales. Que para obtener estos minerales no importa el método. Puede ser por lisiviación. Esto es, cuando se precipita el mineral y después decanta y después se extrae. O puede hacerse por flotación. Que es más o menos como inyectarle detergente y aire en el lugar donde se hace el brebaje usando reactivos como el chantato, ¿verdad? Y otros que permite obtener por flotación lo mismo que por lisiviación. Son métodos, son métodos donde el ingeniero prevé cómo es mejor llevar a cabo la explotación del mineral. Porque en el caso del cobre y en el caso del níquel, por ejemplo, en algunos países se hizo de las dos formas, por lisiviación y por flotación. Yo recuerdo, y es una película que pasamos muy seguido, lo que ocurrió en Chile con Bahía Chañaral. Donde los relaves del ácido sulfúrico utilizado por flotación y el cianuro que también se usó en la explotación de la obtención del cobre y de otros metales. Terminaron esos relaves en una bahía que hoy no hay vida en ella en un cálculo aproximado de 200 años. Bahía Chañaral es un páramo. La contaminación hizo tanto daño que no hay vida marina. Las playas están secas. El polvo en suspensión ha contaminado a gran parte de los habitantes. Provocó el exilio de muchos de ellos porque se fueron buscando otro horizonte. Eso quedó en el más absoluto desierto. La extracción de níquel, en muchos casos, es exactamente la misma. Se ha hecho de la misma forma en muchos lugares donde se ha contaminado, de igual forma, con esos relaves, el mar dañando fauna, dañando flora, dañando las economías regionales del lugar. Y eso no tiene recuperación. No hay remediación posible, no hay restitución posible de un área contaminada. Hay que calcularla en el tiempo. Y no va a ser nunca la misma. La biodiversidad está perdida. ¿Cómo se hace la lixiviación en minería? Porque yo digo vuelo montañas, pero la montaña la convierto en roca y la roca la tengo que triturar del tamaño de una pulgada, o en algunos casos de dos micras, como harina. ¿Cómo la trituro? Imaginemos de pronto el gimnasio de un estadio de básquet convertido en un cilindro de acero inoxidable, de ese tamaño, que en un primer pasaje va triturando roca y en cilindros inferiores la va pulverizando hasta llegar al tamaño de una pulgada para después arrojar esa solución de agua y químicos para obtener el mineral que ahí está. Bien, pregunta básica. ¿Cómo muevo yo esos cilindros? ¿Cómo muevo yo una trituradora que hay hoy, por ejemplo, en Catamarca, del tamaño del obelisco argentino? Pues con energía. Y esa energía está pedida y solicitada por las corporaciones transnacionales. A través del Buró Minero Norteamericano, que es unos textos que nos llegaron a nosotros de minería, la información que traían estos documentos era muy clara. Por ejemplo, el valor del agua en la minería en el año 76 en Estados Unidos era 10 centavos de dólar, el metro cúbico. Estas empresas mineras, la más común de todas, utiliza como mínimo un metro cúbico de agua, mil litros de agua por segundo. Y cada vez que hacemos así, se van mil litros de agua. A veces ellos, al principio, en los informes de impacto ambiental que obligatoriamente tienen que presentar en las oficinas, en la autoridad de aplicación local, colocaban aproximadamente qué cantidad de agua. Ahora ya no. Ahora ocultan el agua y no la consideran insumo. Barrigol, por ejemplo, en Veladero, en el informe de impacto ambiental, no coloca como insumo el agua ni la energía. Dice que el insumo principal es el cianuro de sodio, es la cal, que efectivamente utilizan mucha, para levantar el pH que tiene esto. Pero el insumo principal es el agua y la energía. No podemos decir en qué orden, porque es mucha la energía que usan, pero también es mucha el agua. Fíjate, en el informe para la exploración, no para la explotación del cerro El Famatina, Barrig dice que no va a usar el agua que proviene de la cima de esos glaciares. Y bajan 760 litros por segundo, nada más. Y con eso hay que alimentar nogales, vides, huertas, granjas, la vida de dos pueblos como Chilecito y Famatina y aldeas aledañas. Si va a usar mil litros de agua por segundo, ¿de dónde va a sacarla? Y si solo bajan 700 litros, entonces hablo de que va a perforar. Y ahí es donde saltamos nosotros como locos. No. El agua subterránea no es renovable. No podemos permitir que toquen las aguas subterráneas, que toquen los acuíferos que están abajo. Eso no lo podemos permitir. Ese es el agua que hay hoy más, con el calentamiento global del planeta, con la forma en que se producen los acontecimientos climáticos, que donde llueve hoy no va a hacerlo mañana. Esas cuencas, esos lugares donde hay reservas de agua importantes, no van a hacer las reglas. Se agotan y no hay más. No se remueve. Entonces ellos hacen eso. El primer impacto ambiental de una minera es el sondaje, buscando, cuantificando el mineral que hay, pero también buscando el agua. Imagínate, si necesita mil litros por segundo, y necesita hacer primero cráteres para hacer grandes palanganas de agua, para liciviar noche y día. Bueno, hagamos este cálculo. 10 centavos de dólar en el metro cúbico en el año 76. Costaba el agua en la minería en Estados Unidos. Multipliquemos por mil litros de agua por segundo. Como mínimo. No hablemos de Pascualama, que van a ser más de tres mil litros de agua por segundo. El día que funcionen Veladero, Penélope y Pascualama al unísono, va a consumir más de tres mil litros de agua por segundo. Hagamos simplemente una base estándar de una mina medianamente importante, de mil litros de agua por segundo, a 10 centavos de dólar, por 60 segundos, 60 minutos, por un día, por las 24 horas, ¿verdad? Por 365 días al año, por 20 años. Y ahí descubrimos que el valor del agua era de tal magnitud que la empresa tenía que dejar el oro para pagar el agua y le faltaba plata. Para que la gente entienda de los volúmenes del agua. Pero en nuestros pueblos, en nuestros países, en concubinato y combinaciones con la corrupción imperante en nuestros territorios y en nuestros gobiernos, se han creado leyes donde no pagan el agua y la energía la tienen subsidiada. El gasoil, por ejemplo, no tiene impuestos. No paga impuestos en la minería. El agua, tarde o temprano, si nosotros permitiéramos que 50 de estas transnacionales que están operando en el país estuvieran trabajando y no hubiéramos aplicado esos levantamientos populares, esos movimientos sociales que impidieron esta desobastación y que hemos generado que ya siete provincias le digan no con leyes concretas a la minería, pues nos hubiéramos quedado ya directamente con los pocos oasis convertidos en desiertos. Y tomemos este ejemplo. Chile tiene una mina ahí en la zona de Antofagasta, la escondida. Se quedó sin agua y está el mineral. Y no lo puede sacar. Uno no puede lesiviar sin agua. Entonces pensó, tengo el tratado minero argentino-chileno, el que yo mencionaba, que la cordillera les pertenece. Entonces se vino hasta Salta, Argentina. Hicieron dos perforaciones para generar dos acueductos de 3.000 litros cada uno de llevar agua de Argentina de Salta a Chile. Bueno, cuando nosotros saltamos denunciando este hecho tuvimos que corregir al diario El Tribuno de Salta que en la primera página en la portada decía 6.000 litros de agua por hora. No, señor. Son 6.000 litros de agua por segundo. Esos dos acueductos a razón de 3.000 litros de agua cada uno. Esto es lo que es importante que se entienda. El agua iba para una sola empresa minera. 6.000 litros de agua por segundo. No tiene palabras cada vez que nosotros pensamos en las calcomanías pegadas en los autos y camionetas de los productores agropecuarios y viñateros de Mendoza, de San Juan, de San Luis, de la zona de Cuyo fundamentalmente. Cuando leemos el agua vale más que el oro. Ellos saben bien que sus economías mueren. A los gobernantes no les importa. Han sido untados por el soborno corrupto de estas corporaciones. El negocio de las transnacionales mineras de estas corporaciones que dominan y quieren seguir dominando el planeta, la forma de negociar es el soborno. No hay otra. Y hoy nuestra legislación y nuestros fiscales que coinciden con este pensamiento que yo estoy esbozando aquí entienden que no se les puede cobrar multa por un daño ambiental que cometen sino que hay que aplicar una ley penal donde vayan presos y por lo menos que no sea escarcelable así sea un mes de cárcel para un presidente, vicepresidente responsable de alguna de estas compañías. Si nosotros le cobráramos cualquiera de los insumos que usan como corresponde, no pueden operar, se van. Si nosotros le cerráramos el grifo, los pueblos del sur le cerraran el grifo a los pueblos del norte y dejarían de ser primer mundo al otro día. Esto es así. El ejemplo más patético es Alemania, donde fabrica de todo, pero cada vez encuentra mayor dificultad para conseguir el insumo. Depende de muchos de estos países y de quién controle el día de mañana ese insumo. Lo más probable es que termine cayendo comercialmente en las garras asiáticas o, como siempre, en las garras de Norteamérica. Podríamos mencionar al presidente Correa de Ecuador que propulsó, propugnó una asamblea constituyente. La idea del buen vivir, defender el buen vivir que levantan los pueblos originarios y las comunidades en general. Pero terminó aceptando la teoría de Alán García del peruano que llama a quienes se oponen a la extracción minera en la Amazonía de perros del hortelano que no comen ni dejan comer. Correa cayó en esas definiciones, lamentablemente, y ha usado a la constituyente hasta el día de la fecha, salvo que cambie de actitud, como papel higiénico. Esto ha levantado y tiene hoy levantados, yo te diría, gran parte de los pueblos. Por ejemplo, etnias como la etnia Schuar están hoy mirando de reojo y algunos ya enfrentando directamente al presidente que habían votado, que era Correa. En el caso de Venezuela, otro de los países que miramos, con cierta, yo diría, aspiración de que instale un sistema de gobierno del pueblo y para el pueblo, que piense de pronto que hoy tiene que contemplar un planeta que está agotado, que está devastado y que no puede hacer el Estado socialista lo mismo que hace una corporación transnacional. Porque lo que hacemos es cambiar de dueño, cambiar de patrón. Y ahí hay un problema con la forma en que se saca el gas y que se saca el petróleo. Son pueblos que fueron estructurados de esa manera, pero nosotros queremos ver, queremos ver a corto plazo un cambio sustancial en estas políticas. El caso que más expectación nos trae es el de Bolivia. Bolivia lo consideramos aparte porque vemos a un presidente, Evo Morales, en una actitud incluso hasta de aprendizaje. Se lo nota que hay como un juego dialéctico entre lo que está ocurriendo, la economía que tiene que ir desarrollando y el pensamiento de nación plural, pluricultural, que quiere imponer. Y a nosotros nos parece realmente plausible que un pueblo que ha sido siempre minero, que produjo el término vale un potosí. Hoy haya en ese sitio un potosí, se siga explotando como hace 500 años atrás. Esa montaña, ese lugar que francamente está para ser filmada, el área, imaginar, hacer una maqueta imaginando lo que era y la desbastación que hay hoy. Todavía después de 500 años, Potosí sigue dando minerales. Para entender por qué nuestros pueblos, como en el Chubut, decidieron no ser pueblo minero, porque cuando se votó en la Patagonia, en Esquel, un plebiscito, el 82% de la población dijo que no quería la minera de oro y plata que iba a estar en el cordón Esquel. Y ese plebiscito, con el 82% de la población, no dijo solamente que no quería la minería, dijo que no quería ser pueblo minero. Y que no iban desmedro de aquellos que sí que querían ser minero, pero es que él no quiere ser pueblo minero. Yo diría que es un pueblo que aprendió de Bolivia, de Perú, de gran parte de América Latina minera, incluso del norte nuestro, como Jujuy, donde se practicó fuertemente la minería, dejando más pobreza, más desolación, más miseria. Es patético hablar hoy de esta minería y hablar en este plano de esta minería, porque es patético. Cuando el senador chileno me dice que ellos están obligados a derretir glaciares porque ya les escasea el agua y necesitan continuar lixiviando, la empresa estatal chilena Codelco necesita seguir lixiviando para obtener cobre, este hombre, este senador, como tantos otros políticos chilenos y de América Latina, no entiende que el mineral no es renovable, que cada vez es de más baja ley y que de aquel 5% de cobre que se obtenía hace 100 años de ley mineral, hoy es menos del 0,4. ¿Cuándo es 0,3, 0,2, 0,0? Ya no hay más mineral. Y acaba de ocurrir un fenómeno, no va a tener cobre y no va a tener glaciares, se va a quedar sin agua. Chile no va a tener agua y no va a tener mineral. ¡Hueles! Pero yo no creo en los partidos políticos, porque los partidos están dentro de un sistema que hace que esos partidos políticos se muevan en un orden que no es precisamente el que nosotros pedimos y exigimos, que es los derechos humanos, la libertad, el poder elegir, el poder pensar en un futuro y en una calidad de vida mejor. Entonces, la única forma que nosotros pretendemos alcanzar ese bienestar el día de mañana es a través de los movimientos sociales. El gran movimiento social que impulsamos nosotros hace muchos años atrás en la Patagonia fue impedir el basurero nuclear de Gastre, que es el primer basurero de desechos radioactivos de alta actividad del planeta. Al día de hoy no hay un repositorio de desechos radioactivos de alta actividad, España está por construir uno. A mí me tocó estar en Nombela, cuando iban a implantar ahí cerca de Madrid, en Toledo, un invitado por ecologistas para que yo expusiera el tema de Argentina. Y esta lucha la iniciamos en 1986. Durante 15 años trabajamos como locos. Escuelas, colegios, leyes... Cambiamos hasta la Constitución Nacional. El artículo 41 en el año 94 en la Constituyente se agregó, se prohíbe el ingreso de residuos radioactivos al país. Nuestra lucha ha sido una lucha constante en todos los terrenos. Y te digo más, escribimos un libro entre varios compañeros, es el único libro que tengo en coautoría, que se llama la Patagonia de pie. Ahí contamos 14 historias triunfantes de movimientos sociales, en la Patagonia solamente. Fueron triunfos que logramos en la calle, con la militancia y el movimiento social. En todos los casos, esos 14 casos, los perdimos en tribunales en un principio. Pero logramos torcerle el brazo a la democracia y a la justicia, con el movimiento social en la calle. En nuestros países de América Latina, para que la ley se cumpla y la democracia se respete, los hombres tienen que darse la mano dando vuelta a la plaza como las madres de Plaza de Mayo. Si democracia es la autoridad del pueblo, nosotros no creemos en ella. Esto es así. Los pueblos que se levantan, se levantan en plena democracia, combatiendo la política que se gesta en democracia. Nuestros pueblos no ofrecen justicia. Si la justicia está en relación directa con la existencia de la democracia, tenemos que decir que no existe democracia, porque tampoco existe justicia. Nosotros no creemos en la justicia. A nosotros los jueces nos dicen, queremos llevar adelante este proyecto de ley. no podrían hacer ustedes un movimiento social que nos permita a nosotros mover los expedientes, los propios jueces. Esta no existe justicia, no existe democracia. no existe. ¿Venle? ¡Suscríbete!